¡Hola a todos! Mirad, estoy aquí con el ganado y las estaba revisando un poco a las ovejas y quería comentaros algunos cambios que hemos hecho nosotros en la ganadería para que veáis lo importante que es observar a los animales y además tener experiencia. Y no solamente tener experiencia, sino también escuchar y aprender de la experiencia de otras personas. Aquí están todas las ovejitas, y para aquí está Charlin y los pitiminis, la duna, y para aquí viene la perla saltando como una lagartija. Aquí están, a ver si no me espantan al ganado. Y lo que os quería contar era porque justamente tengo aquí a uno de los machos berrinchones, de raza berrinchón, que es ese que veis ahí. Yo lo sé identificar porque los conozco a simple vista, pero bueno. El caso es que de lo que se trata cuando una persona tiene ganado, varía mucho dependiendo de lo que tú pretendas conseguir. Esto es como en la agricultura, y dependiendo del tipo de explotación que tengas. Si es extensiva, si es semi-extensiva, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos ganadería extensiva. Y aquí todo el mundo, que yo sepa, en la Sierra de Agata tiene, por lo que se refiere a ganaderías de ovejas, cabras, vacas o lo que sea, todo el mundo las tiene por lo menos en semi-extensivo o extensivo. Entonces, claro, eso significa, que os lo he dicho muchas veces, que el ganado, la mayoría del año, pasta en, o bien en fincas privadas, en nuestras fincas, en los olivares, donde sea, o bien en montes comunales, y luego ya, pues, cada uno donde sea, ¿no? Pero en general, la oveja come del monte, come directamente de la tierra. No está estabulada, ni su alimentación está basada en piensos, ni en bloques minerales, ni nada. O sea, si le echamos nosotros eso aparte, es como un complemento a su dieta normal, por ejemplo, en épocas puntuales de paridera y demás, que esto ya os lo he dicho siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que no solamente influye el tipo de ganadería que tú tengas en la alimentación y en el manejo de lo que es la ganadería, sino que también influye en las razas que tú tengas, de tal manera que, dependiendo de la ganadería, del tipo de explotación que se tenga, se tienen que tener unas razas u otras. Es decir, no cualquier raza vale para la ganadería extensiva, ni cualquier raza vale para la ganadería intensiva. Y esto se puede aplicar, desde mi punto de vista, a cualquier tipo de ganadería y a cualquier animal. Partiendo de toda esta base, nosotros lo que hemos hecho han sido muchos cambios a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se va adquiriendo experiencia y todo, entonces nosotros lo que intentamos es precisamente que en la explotación, que las ovejas estén lo mejor posible y que rindan lo máximo posible. Por eso, pues, hacemos muchos cambios. Entonces, últimamente, los cambios que hemos hecho han sido de sangre, sobre todo. Porque nosotros nos encontramos ahora mismo en un punto de la ganadería en la que está casi hecha, en el sentido de que casi que tenemos lo que nosotros buscamos, porque cuando tú empiezas con una ganadería sin tener ni idea, qué es lo que le pasó a mi familia, realmente, pues porque te gusta y sí, bueno, tienes algunos conocimientos, pero realmente no tienes ni idea y no sabes dónde te estás metiendo. ¿Qué nos pasó? Que las primeras ovejas que tuvieron mis padres, pues, eran de unas razas que sí, la raza Ildefran, que son, claro, tienen muy buena fama en algunos aspectos y es una raza que resuena mucho, pero realmente es una de las peores razas que se pueden tener en ganadería extensiva. Entonces, ¿qué nos pasó? Que la raza Ildefran, las ovejas no son muy prolíficas, paren un cordero al año. Sí es verdad que son razas de carne que cogen kilos muy rápido, pero luego cogen kilos muy rápido a base de pienso, es decir, cuando tú las tienes en el monte, son ovejas que no saben comer de monte, son muy finas, no saben comer zarzas, no saben comer la hoja del pino, no saben comer nada, no comen nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú tienes que gastarte mucho más dinero en alimentar a ese animal para que esté bien, porque no sabe comer del monte. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues ir introduciendo poco a poco otras razas. ¿Qué razas? Pues la entrefina, la merina, razas más rústicas. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora concretamente? Los machos que nos quedaban ya, que eran cruce de merino e Ildefran, que nosotros ya no tenemos la Ildefran pura, lo que hemos hecho ha sido cruzarlo con machos nuevos. Mi padre eligió merino precoz, si no recuerdo mal, dos merinos y berrinchón. Entonces, claro, ¿qué pasa con el merino? Yo siempre le doy buena fama al merino porque la verdad es que la oveja merina es una raza autóctona de aquí y es la que mejor se da hasta el entorno. Y es una oveja que tiene buen peso, pero a la vez también para el tema de las parideras viene muy bien porque tiene un cráneo más pequeño. Y esto parece una tontería, pero cuando el cráneo es más pequeño, cuando la cabeza tiene menos tamaño, la oveja pare mucho mejor y no corres el riesgo de que se te pueda morir una madre o una cría, entonces eso es muy importante. El tamaño del cráneo genéticamente parece que no, pero es muy importantísimo. No sabéis las veces que he estado yo, mi padre, mi madre, en las parideras, cuando teníamos casi todas las ovejas Ildefran, que tienen unos cabezones exagerados. Cuando una oveja que es primeriza, que pare por primera vez, tiene que expulsar esa travesa de ese tamaño. No sabéis la de veces que hemos tenido que sacar corderos a la fuerza, entre comillas, con mucho cuidado, pero a la fuerza, porque es que se asfixian y muchas veces no son capaces de parir y si no les ayuda es que no paren. No paren porque al final son razas que, digamos, ha creado el ser humano, entonces, digamos, de forma natural se extinguían. La oveja Ildefran, que es la que yo conozco de ese tipo, porque es con la que yo he lidiado, pues de forma natural, si ahora mismo no intervenimos nada, ni ponemos la mano humana sobre una ganadería Ildefran, esa raza se extinguiría. Se extinguiría, porque sin el apoyo del ser humano no puede sobrevivir. Por lo menos es que no puede sobrevivir, es imposible, es totalmente imposible. Y la gente que entienda de ganado es imposible que me quite la razón, sobre todo si han tenido esa raza. ¿Qué hemos hecho últimamente? Como he dicho, hemos quitado todos los machos que teníamos. Y que tenían parte de Ildefran, como el 50% de la sangre de Ildefran, los hemos quitado. Y tenían 3 o 4 años, entonces los han querido gente de otras ganaderías y ahora están en otras ganaderías. Porque la verdad es que son machos bastante buenos, pero nosotros nos hemos quitado, porque queríamos quitar ya toda esa sangre. Y aparte, porque obligatoriamente no puedes tener un macho cubriendo a las mismas ovejas y a las crías y a sus propias crías durante más tiempo que ese. Incluso 4 años ya es mucho, pues porque la diversidad de la sangre es lo que mantiene a una raza sana, a una ganadería sana. Tú no puedes tener siempre el mismo macho cubriendo a las ovejas porque al final salen, genéticamente no salen bien. Es que tienen abortos de todo, las crías pueden salir mal, o sea, mal en muchos sentidos, entonces eso no se puede permitir, ¿no? Por eso hay que renovar sangre. El cambio más significativo es acabar de quitar definitivamente toda la sangre Ildefran que había en nuestra ganadería, quitando todos esos machos. Y mi padre introdujo el merino y el berrinchón. ¿Qué pasa? Que realmente ahora nos hemos dado cuenta, porque claro, el berrinchón es una raza que tiene muy buena fama y es verdad que son buenos machos. Nosotros en la pared de la pasada tuvimos las primeras crías de berrinchón y muy bien, porque el berrinchón, ¿por qué es una raza buena? Pues porque tiene un buen peso, un buen tamaño del cuerpo, son razas que cogen rápido kilos, se adaptan bien al entorno, y tienen el cráneo más pequeño que el Ildefran, entonces los partos son mejor. Entonces las ovejas para la paridera muy bien. Y la verdad es que no sabéis la diferencia de trabajo que significa tener una raza u otra. Porque las parideras con Ildefran tienes que echar un montón de horas, estar muy pendiente, bueno, un montón de riesgos. Los corderos no son tan inteligentes, no tienen tanto nervios. Para la hora de mamar, fatal, muy mal. Y sin embargo, con el merino eso no pasa, con el berrinchón eso no pasa. Pero, ¿qué problemas hemos tenido con el berrinchón? Que son ovejas, es un ganado, arisco como el que más. Son indomables, indomables esas ovejas. Entonces, claro, nosotros tenemos ahora muchas crías y machos berrinchones que son potros salvajes. Son potros salvajes. Entonces, sí es verdad que los vamos a aguantar todo lo que podamos porque supone renovar la sangre, y esos son machos que han venido de otras ganaderías, entonces es sangre totalmente nueva, y a nosotros nos viene bien para limpiar la sangre y renovar la sangre, pero tampoco vamos a permitir que nuestra ganadería sea toda de sangre berrinchona porque tienen un manejo dificilísimo. Tienen un manejo dificilísimo y al final de lo que se trata es de que si es que la mejor es la merina, la mejor es la merina, porque sí es verdad que no es tan cárnica como la Ildefrán ni nada, pero luego, por ejemplo, el berrinchón es como la merina, pero con un manejo malísimo. Son muy rebeldes. Entonces, sí que es verdad que es mejor un cordero berrinchón en el sentido de que coge más kilos, es más fuerte, más grande y tal, que uno merino, pero el merino es más resistente, se adapta mejor al entorno, los partos son igual de buenos, y tienen un manejo más asequible, más fácil. No son tan rebeldes, no son tan salvajes, como estos berrinchones. Por ejemplo, esta cordera, que esta es nueva, esta es más merinucha ya. Esta ya tiene mucho de merino. Todavía tiene algo Ildefrán, pero ya tiene mucho de merino, nada más hay que verle la cara que tiene. Es muy común en el Ildefrán que el hocico sea súper ancho, la cabeza muy grande y muchas arrugas en el cuello, por el cuerpo y en el hocico. Esta, por ejemplo, tiene también arrugas, pero ya es más merina. Esas que vienen ahí, por ejemplo, pues tienen más de, tienen todavía bastante sangre Ildefrán. Esas tienen más años que la que os he enseñado y estas tienen bastante Ildefrán. ¿No veis que son muy tochas, muy gordas, las patas cortas, la cabeza grande? Tienen bastante Ildefrán. Entonces estas cuando paren, pues ya salen los corderos un poco menos de Ildefrán y más de berrinchón y merino. Nada más hay que verle el hocico, mirarse a la gateña. Nada más hay que verle la cabeza que tiene. Pero esas corderas, ¿veis esa que ya es más fina? Tiene las patas más largas, el cuerpo más estilizado. Esa ya es nueva, esa ya es más merina. Y ahora lo que nosotros pretendemos es ya la próxima vez que tengamos que hacer un cambio de macho, pues meter ya merino. Y ya que al meterle toda sangre merina, pues ya tienes lo mejor de Ildefrán, lo mejor del merino, tienes lo mejor del berrinchón y entonces sacas un... Cada ganadero luego, los que tenemos cruzadas, es decir, los que no tenemos razas puras certificadas, al final cada ganadero tiene su propia raza en la ganadería. Porque al hacer tanta mezcla, lo que buscas es el punto. El punto de que sea una oveja que se adapte bien al entorno, que tenga buen manejo, que sea buena para las parideras, que tenga buen peso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y al final, que a ti el mantenimiento, por ejemplo, en el caso de la ganadería extensiva, te suponga el menor coste posible, ¿no? ¿Lo que yo acabo de decir es válido para todas las ganaderías? No. Lo que yo acabo de decir es lo que a nosotros nos vale, lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque es lo que mejor se adaptaría al manejo que nosotros tenemos, al tipo de ganadería que nosotros tenemos y al entorno en el que vivimos. Entonces, habrá gente, por ejemplo, los australianos, ¿por qué quieren merina australiana? ¿Por qué? Porque viven de la lana. El que tenga una abeja lechera, pues buscará otras características en función de la producción que tenga, ¿no? Entonces, esto es así con todo. Eso, con las cabras pasa igual. Pues el que las tenga en el monte preferirá veratas. El que quiera vivir de la leche, pues elegirá las murcianogranainas, ¿no? Entonces, la murcianogranaina no vale para el monte. ¿Por qué? Porque, y además, lo que voy a decir a lo mejor es un poco fuerte, pero es verdad. Si la cabra murcianogranaina se la coge para el monte, se va a estar todo el día curando heridas porque se le van a rajar las ubres en cualquier sitio. O sea, ya simplemente por eso no es viable tener ciertas razas en ciertos entornos. No es viable. Entonces, cada persona, cada ganadero tiene que buscar las razas o las mezclas de razas en función del tipo de ganadería que tenga, que es lo que hacemos cada uno. Así que nada, dicho esto, me voy, que se me está yendo el ganado por estar aquí de chachara con vosotros. Y nada, ojalá que todo lo que estoy diciendo le pueda servir a alguien como a mí me han servido pues las experiencias de otra gente y luego las experiencias que tiene una persona por sí misma, no lógicamente, en el manejo de la ganadería día a día. ¿Te despides? ¿Te despides o qué? ¿Te despides, pillina? Pues nada, venga, nos vemos.